Quien nos encontramos en la calle o conversamos de cuánto dura el sueldo en el bolsillo de cada uno de nosotros, cuando hay que pagar, cuando hay que comprar, cuando hay que comer, cuando hay que vivir simplemente, ¿no? Y todos te dicen, hay que tener realmente la galera para poder hacer estirar el salario. Sí, cuesta y mucho pagar todo lo que, impuestos, vivir, en fin. La canasta básica de la provincia aumentó un 5,4% en marzo, según el último informe de la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas de Mendoza. Bueno, allí lo estamos viendo, ¿no? Este fue el aumento que registró del mes anterior. La línea de indigencia se ubicó en más de 9.000, ¿sí? Más de 9.000 pesos y según esos datos, una familia tipo compuesta por dos adultos y dos niños necesitó más de 25.000 pesos para no ser pobre y para cubrir sus necesidades básicas. Esto quiere decir que el porcentaje de aumento de este 5,4% al 2018. El motivo principal se debe al alto nivel de inflación que está padeciendo hoy por hoy el país. La canasta básica de Mendoza, 25.479 pesos con 68 centavos, es lo que necesitó una familia tipo para no ser pobre. Cuando hablamos de familia tipo, hablamos de dos adultos y dos menores. Exactamente. Y allí está lo que decíamos, ¿no? Más de 9.000, específicamente 9.762,33 centavos. Cifra mínima para no ser considerado indigente. Y a partir de allí salimos a la calle a consultarle a la gente, a ustedes, a los mendocinos, ¿cuánto gana promedio cada uno? O si muchos ganan o tienen la posibilidad de cobrar más de 25.000 pesos para no ser pobre. A partir de allí, ¿te alcanza para vivir o no? Esto nos respondían. Según un informe, hay que ganar 25.000 pesos para arriba para no ser pobre. ¿Qué opinás vos? Es imposible, uno no llega. Hace mucho que uno no llega. Uno gana lo mismo que hace muchos años atrás y las cosas subieron el doble o hasta el triple. Difícil. ¿Y a qué te dedicas vos? Yo vendo café. ¿Ganás mucho menos, Jesús? Muchísimo menos, claro. ¿Cómo te las arreglas? Sí, lo buscamos. Vamos a la feria de frutas, vemos las ofertas en la plaza, la buscamos. Está difícil. ¿Cuánto gana usted? El mínimo, el mínimo. ¿Cómo hace para arreglársela? Sí, porque tengo un hijo soltero conmigo y nos ayudamos con los hijos y así vamos tirando. Así que, pero de todos modos no llego. Si yo tuviera que estar sola para pagar los impuestos, todo, la casa, llevar la casa en condiciones, no llego ni loca. Según un informe, hay que ganar más de 25.000 pesos para no ser pobre. ¿Qué opinás? Sí, totalmente. Sí, estoy de acuerdo. ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Y vos creés que uno llega a los 25.000? Es muy poca la gente que llega a ese sueldo. Sinceramente, es así. O sea, que si ganás menos de 25, vos creés que uno es pobre, claro. Y al menos que tengas dos sueldos en la casa, no creo que llegues. Hay que ganar 25.000. Lo que pasa es que si no, no podés hacer nada, absolutamente nada. Solo te alcanza a duras penas para comer y nada más. Me parece que es injusto. Y que se comien para arriba, obvio. Obvio, sí. Y lo que me parece que se necesita más trabajo para la gente. O sea, es lo justo. ¿Qué resinde la gente de comprar, cree usted? He visto todo vacío. En realidad resinde de un montón de cosas, lamentablemente. ¿Por ejemplo? Ropa, calzado. La gente se fija mucho en el precio. Y bueno. Está todo muy caro y sí. La situación no va para más. Está terrible. ¿Usted cree que una familia puede ganar 25.000 pesos o son pocos los que lo ganan? Y sí, sí. Seguro que lo gana, pero no sé. No sé cómo llegan a fin de mes. Sí, la verdad que no sé. Está todo carísimo. ¿La mayoría cobra menos para vos? Sí, sí. Seguro que hay familias que cobran menos. Sí, la deben pasar muy mal. Qué verdad. Ya no hay sueldo. No te alcanza nada, para nada. Yo, gracias a Dios, puedo pasarlo. Pero hay gente que tiene tantos niños y no puede. Es un sueldo tan mínimo el que pagan. El jubilado, ¿cómo vive? Si compra el remedio, no puede. Mirá, yo creo que he visto mucho. La leche, el yogur, la carne. Eso lo he visto yo. Gracias a Dios, yo lo puedo comprar. Pero hay gente que no lo puede comprar. Lo he visto. He visto señoras con varios niños comprando bolsas de hueso. Que harán algún guiso, me supongo. Algo así. Nada más. Gracias.